Música Ubicado en la calle Leonidas Plaza entre Wilson y Vintimilla, el Café Libro es un espacio para disfrutar de un ambiente cultural variado. El Café Libro tiene un sinnúmero de alternativas muy atractivas todas, por la noche desde el martes hasta el sábado, para todos los gustos y edades. Las exposiciones, tertulias literarias, conciertos, danza árabe y hasta una noche a la semana para bailar salsa hacen que el Café Libro se convierta en una opción interesante para la recreación y el esparcimiento cultural. Además, existen descuentos para aquellos socios de la Cámara de Comercio de Quito interesados en visitar el lugar. Desde un principio quedamos en que había un descuento para que ustedes vengan, ojalá todos. Con respecto a los servicios que les brinda la Cámara de Comercio, en el Café Libro nos cuentan de su satisfacción por el plan de seguridad y por el resumen de prensa escrito que la Cámara hace llegar diariamente a sus afiliados vía correo electrónico. Porque hay un resumen inclusive con el concepto de varios periódicos, sin necesidad de comprarlos todos, ahí sacan el resumen de las actividades más importantes de cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!